¡Gan, gan, 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 juk, juk, juk! Precisamente en eso andamos carrerando, la piernita de pollo o lo que se pueda, ya lo dijo Daniel Castañeda de la Central Campesina Cardenista. Las dificultades económicas han llevado al mexicano a hacer multiusos prácticamente, o sea, ya estamos hablando de alguien que es agricultor, que es ganadero, que es apicultor, que es ovejero, o sea, tienen marranos. Y dale con los marranos Pero si es cierto, aquí en México uno dice Yo soy agricultor, ganadero Ay hijo, ha de ser un cuate bien cuajao, hinchao No hombre, estamos refregadotes Por eso dice la regidora petista Marisol Carrillo Que la educación será la que haga la diferencia La que nos ayude a superar a este bonito estado de Durango Y a este bonito país de México Y al que no lo crea, que nomás se asome a ver cómo trabajan los cadis A nosotros nos decían, es que ustedes están haciendo un semillero de petismo No, estamos haciendo un semillero de niños libres Con un cerebro que tenga un neocórtex Y que piensen, que razonen un voto Su propia vida para cambiar el destino de Durango Pues por eso debe usted seguir estudiando La educación señoras y señores Ser cultos y preparados, no hay que tenerle miedo al conocimiento Porque luego los políticos hacen de las suyas Y nos chamaquean re bonito a los ciudadanos Ya lo dijo el representante del movimiento 22 de junio Luis Gabriel Torres Que esos legisladores todo le acomodan para que quede Un ejemplo de este tema de la violencia obstétrica Es que el hecho de que yo tenga monitorizada a una paciente Estar checando la frecuencia cardíaca del bebé y a la mamá Pues es una violencia Que porque las estamos estresando, no señores En Estados Unidos, las señoras Desde el momento en que llegan Ella y su bebé están monitorizados hasta el momento del nacimiento ¿Qué es lo que están haciendo estos señores? Están tratando de justificar las carencias ¿Y usted qué hace aquí vestido de doctor? No, pues acuérdense de la nueva moda en la política mexicana Toda crisis está en la mente A ver si cuando tengan crisis de popularidad Y poquitos votos también van a estar en la mente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ijiji, la fregada!